El maestro de primaria, Carlos Antonio Cuellar Trabanino, de 25 años, fue capturado en la colonia Los Prados, barrio La Libertad de Asunción Mitajutiapa, sindicado de distribuir pornografía infantil a una estructura delictiva, informaron autoridades. En el dormitorio del capturado, fue decomisada una computadora portátil y se estableció que la utilizaba para descargar, reproducir y distribuir pornografía infantil. Peritos del Ministerio Público indicaron que desde hace varios meses detectaron un servidor desde el cual se distribuye ese tipo de material hacia otros países, por lo que efectuaron la investigación y la operación policial denominada Sin Fronteras.